hey qué tal chinchones bienvenidos a un nuevo vídeo de gta 5 y bienvenidos a la primera carrita que juego en el año 2020 la carrera no fue creada este año pero yo si la poste año porque es que yo soy retrasado pero mira a ver yo creo que la carrera no estaba hecha para la nieve así que si no podemos algo ya sabemos quién es la culpa no es que yo no 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 la verdad es que si es por eso por malo vale la gente viene aquí tratan me paso me paso me ay 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 que casi tocó el punto se puede tocar el punto si verdad se puede tocar el punto así lo cualquiera de los escogido es que él ha saltado un poco más a la derecha y ya estaba ryan si es que tú siempre es un desgraciado siempre 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 o sea no hay forma no hay forma de que a ti no te hagan esto vale vamos a frenar me van a dar por atrás fabro para la gente hasta la gente está saltando directamente al punto me caigo vale hay que tratar de sacarnos la ya y vale alguien ha llegado al punto de que lo directamente si bien vecino ha llegado al punto madre mía madre mía la gente siempre siendo la guarra uff bro huiste caíste perdón eh bro dale dale por dios dale brian si esto es fácil vale vale nos ponemos primera posición eh nos ponemos primerita posiciones es que no le puedo dar rápido aquí quisiera darle rápido créeme pero es que la nieve aquí me va a joder todo ya quisiera yo darle rápido mira 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 es que me patina si le doy un acelerón súper gordo me patina vale aquí ahora vale y aquí pa' donde vale y aquí a donde ay siempre 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 me tengo que huir con esto siempre siempre me tengo que chocar con esto vale tenemos que escaparnos, tenemos que escaparnos, tenemos que escaparnos tenemos que escaparnos no te caigas por dios, fue Vale Hay que escapar, no, yo no digo nada Menos mal Menos mal Bro, eh Es que porque No se puede ver nada ahí, eh Oye, yo no sé si es que soy yo O yo veo esta plataforma más estrecha Pareciera, ¿no? Pareciera que sí Vale, te juro que quisiera darle rápido Pero es que no puedo Pero es que aparte de que no veo aquí adentro Eh, me voy a caer aquí Me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer Me voy a caer, que no Brian, por Dios, que falta Que falta de autoestima ante ti mismo Vale, eh Yo salto aquí directamente Y me paso porque soy el retrasado Yo voy a pasar directamente el otro, eh Mira, mira, mira Ay, que no llego Vale, un poquito más de velocidad Sí llego, eh Un poquito más de velocidad Y sí llego A ver, también me pongo aquí A ser el tonto Y la gente me va a alcanzar, eh Vale Perfecto Vale, nos vamos, eh Tenemos que escaparnos Tenemos que escaparnos Ahora mismo Uy Es que quiero darle rápido Te lo juro que quisiera darle rápido Pero es que la nieve es traicionera A la nieve Tú le das un acelerón Mira, mira, mira Si es que apenas le acelera un poquito Y ya está, eh Vale, soltamos al punto Perfecto Eh Rap, 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 rap Ah, oye Voy a llegar directamente Al ¿Cómo se llama, no? Allá No, no llego directamente En la vida Brian, por Dios Juega bien, eh Porque es que, a ver La verdad es que los Tengo bastante Iba a decir que los tengo bastante atrás Pero ya Aquí me van a alcanzar, eh Aquí me van a alcanzar Esto es fácil, esto es fácil Esto solamente es así 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 Pero, de verdad Pero porque Es que la nieve Es que todo es culpa de la nieve Rockstar, ya Ya es suficiente con la nieve O sea, ya te has pasado de lanza Me voy a caer Me voy a caer Vale Vale Y vale Tiramos el bolito Para que no les Que casi me tira ¿Te puedes creer Que ese bolo casi me tira? A ver Vale, otra vez Qué asco, loco Qué asco Es que siempre Es cuestión mía Mira, mira A tomar por saco todo, eh A tomar por saco Si aquí es que No se puede Y todo por culpa De la maldita nieve, eh Vale Es que es fácil Ay, es que es fácil Te lo juro Es fácil, es fácil Solamente que es por la nieve Todo es por la nieve Si es que el coche Me patina por la nieve No es por nada más, eh Mira, si esto es así nomás Si esto es así nomás Ya está Por Dios Por Dios Brian Vale Y voy a failar en el otro Es que es normal Tengo que ir súper despacio Porque es que la nieve No me confío en nada, eh Vale 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 Vale, mira Aquí voy a darle así Vale Y vale Madre mía Madre mía Vale Hay que darle despacito Despacito Vale No soy Madre mía Ok ¿Cuántos puntos vamos? 11 puntos de 16 Ojo porque ya estamos acercándonos al Ay No me patina Es que me patina No me Ay, no me lo puedo creer Que esta mierda tan fácil Si esto es muy fácil, eh Esto es muy fácil Muy fácil Muy fácil Esto solo es de hacer así Pero por culpa de la maldita nieve No puedo Ah, pues sí Brian Deja de ser dramático Vale Bueno, otra vez hay que hacerlo así, eh Una sola Una sola Una sola Porque Fua Vale Ah, otra más Otra más Y me caigo aquí, verás Es que Ese soy yo Ese soy yo El que siempre cae al último Siempre soy yo Pero el que cae al último Cae mejor Ay No, 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 no Ay, la madre Que casi me cae No sé ni cómo No sé ni cómo me he salvado Y te lo juro Ah Ya decía yo Loco aquí Algo iba mal, eh Yo decía que yo aquí Algo iba mal Pero no Pero no se puede Loco Te lo juro que me estaba dando ya en el pecho Me estaba dando algo Ah, que hay plataforma hasta ahí Pensé que Ah, que está muy cerca Está fácil, está fácil Vale Vale Uf, que casi me caigo ahí Vale Uy Vale, está fácil esto Y aquí Va No te caigas Vale Para la derecha Vale Oye El parkour está guapo, eh Está facilillo Sí, sí, sí Y si hubiera estado sin anime Ya me lo hubiera determinado A lo mejor el parkour Pero es que Es que soy tonto Es que soy tonto Es que soy tonto Es que siempre Siempre me pasan a mis cosas, eh Siempre 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 Vale Sí, fácil Brian, por Dios Esto no me va a escoger Y pegar un saltito aquí Y irte a la mierda O sea, ya está Uf Uf Vamos a ver Cómo hacemos esto, eh Vale, aquí se llega fácilmente Pero allí En el otro No sé Como que Como que está un poquito No sé No tiene la misma separación Creo yo, eh Vale, espérate Que con el Con el retraso Nos van a adelantar Nos van a adelantar Nos van a adelantar Vale Vale, esta era buena Esta era buena Ya me la paso Me la paso Sin hacer el tonto ya De verdad Me la paso sin hacer el tonto Verás 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 Uy Uy, que casi me caigo ahí, eh Vale Vale, frena Por Dios Ay, la madre Vale Déjame que pegue un derrapa aquí Porque es que Mira, mira Es que la nieve La nieve no me deja frenar bien, eh Vale Chutamos el balón Oye, le estamos dando paliza, eh Llega, por Dios Vale No veo No veo Vale Otra más Me voy a caer aquí Que no Brian, por Dios Que falta Que falta de confianza Confianza, eh Que falta de confianza Ante ti mismo Vale Perfecto Frena, frena, frena Frena la guarra Uh No me funcionó Maldita nieve No me funcionó Ni la frenada guarra, eh A ver No es guarra tampoco Pero No, no, no No hace falta para ir Aquí si llegas bien Vale Perfecto Vale Aquí me vas a decir Que no voy a alcanzar No voy a llegar Ah, no Pero hay turbo aquí también Vale Eh Hello, hello Bro Bro No No pega el turbo Sí, amigo Ya me di cuenta Que no tengo que coger el turbo Vale Vamos a cogerlo sin el turbo, eh Porque Uff Llega 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 Uah, bro No Creo que sí tenemos que coger el turbo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ya sé cómo hacerlo Ya sé cómo hacerlo Ya Está fácil Está fácil Está fácil Frena, por Dios Frena, frena, frena Uff Vale Eh, oye Le estamos dejando bastante distancia Tampoco está tan complicado, eh No, 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 no Frenada guarra Frenada guarra Ah Perfecto A ver Menos mal que he caído así, eh Porque es que si no Vale, aquí a lo mejor me paso Vale, voy a saltar directamente el punto Vale, pues ya está, ¿no? Tampoco es cosa del otro mundo, bro Eh Joder, con la nieve Que no me deja hacer nada, eh Vale, nos vamos para arriba Nos vamos para arriba Y el último punto de control arriba Y tenemos la meta, eh Primera carrera del 2020 Y la vamos a ganar Esto Es indicio de que Que el año va a ser bueno, eh Bueno, Brian Pero esa caída no Todo será bueno Menos Tu 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 forma de conducir Bro, me caigo Me caigo Me caigo Que no, hombre ¿Cómo me voy a caer en esto? Es tan fácil, eh Tenemos la Ay, la madre ¿Con qué me he pegado ahí? Ya me iba yo a despedir Vale, esta es la buena 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 Si, esta es la buena Bueno Pues nada, chicos Tengo la victoria aquí Espero que les haya encantado Espero que también Se hayan divertido Chicos Y que la hayan pasado muy bonito El fin de año Con su familia Y les deseo lo mejor Para este 2020 Que recién empieza Y chicos Nos vemos En un Próximo video Bye, bye Bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye